En el primer año de la actual Administración Federal, se ha reforzado la atención educativa en comunidades indígenas, afirmó Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, quien aseguró que ningún niño o niña será excluido de la educación pública. En el ciclo escolar 2018-2019, fueron atendidos 1.229.949 niñas y niños indígenas, según informó la CEP en un comunicado. Con ello, las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas serán preservadas desde la educación básica. En la revisión de objetivos y metas del primer año de gobierno, Moctezuma Barragán recordó que históricamente, las zonas más vulnerables, alejadas y con mayores índices de marginación han recibido la educación más pobre, por lo que es urgente garantizar servicios educativos con calidad y pertinencia para evitar el rezago. En lo que va de la Administración Federal, se han incorporado 11.000 escuelas indígenas inmigrantes al programa La Escuela es Nuestra. Se entregaron más de 1.130.000 becas Benito Juárez para niños indígenas de educación básica en 23 estados, y se alcanzó el índice en la eficiencia terminal de 96.5% en primarias indígenas. También se entregaron 5.382 becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y embarazadas, además de que se reimprimieron y distribuyeron 2.686.875 ejemplares de libros de texto gratuitos de lengua indígena para primero y segundo grado de primaria. El secretario de Educación informó que mediante el programa de cursos comunitarios se atendió a 296.184 niños de educación básica en comunidades rurales o indígenas alejadas, con apoyo de 32.474 instructores comunitarios y más de 31.000 espacios adaptados para el estudio.